Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Entró al partido de León contra el América en patrulla, no lo negó, pero además justificó el uso. Así respondió Alejandro Navarro, alcalde de Guanajuato Capital, tras difundirse un video captado por AM sobre su llegada al estadio el pasado fin de semana. Hoy en entrevista informó que no es la primera vez y que incluso él ha manejado las patrullas por ser el jefe de la policía. Tras la detención del director de seguridad pública del municipio de Manuel Doblado por el presunto delito de privación ilegal de la libertad, el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo buscará que los elementos de seguridad de las distintas corporaciones en el estado deban presentar pruebas de control y confianza cada seis meses y no cada dos años, como se tiene estipulado actualmente. Rodríguez Vallejo se centró en dar detalles de la propuesta para modificar la periodicidad de las pruebas de control y confianza, más que en dar la información que el estado posee sobre el caso particular de Alanis Muñoz. El colombiano William Tecillo aseguró que el título sería el premio perfecto para lo que han hecho esta temporada en el Club León, aunque saben que en el fútbol mexicano todo puede suceder y Tigres es un rival muy complicado. A pesar de las ausencias, Tecillo espera que la fiera pueda ganar de la misma forma, mantener el estilo y hacer un buen partido en la ida. Por la banda siempre están, siempre lo hemos hablado, jugadores rápidos, potentes, como lo tiene Tijuana, como también lo tiene América. Ahorita también está Tigres, así que bueno, es de tratar de resolverlo con los compañeros, en mano a mano, en los respaldos. Y como digo ahorita, la comunicación y la atención es muy importante en sus partidos. La información completa la tienes en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.